Anoche volví de Córdoba, traje justo un sillón, una mesa, tenía unos bolsos y bajé a salvarlos a ellos a mi casa, dos minutos, bueno, fueron diez minutos y cuando salimos de nuevo faltaba una de las valijas, que es justo donde tengo todos los apuntes de la facultad y toda la ropa, que bueno, lo que en realidad me importa a mí son los apuntes y las tomas de nota, todo eso. La valija, ¿características? Es chiquitita, sí, cuatro ruedas, negras, es muy común, no es tan distinta a las que hay, digamos. Y bueno, no, o sea, yo lo único que quiero recuperar en realidad son los dos apuntes, hay uno que es un alto así más o menos y los folios con todas las hojas y todas las clases que tengo de lo que cursé. Es lo que menos te esperabas, que te pase esto en morteros. Menos en morteros, o sea, vengo de Córdoba que siempre está mirando para todos lados y acá me descuidé dos minutos. ¿A qué hora fue aproximadamente? Nueve menos veinte habré bajado y a las menos diez ya me estaba yendo y no estaba más. ¿Estaba atada la valija? Estaba agarrada con unas lingas, estaba apretada, pero no estaba pasada por la linga, porque veníamos, hicimos un cambio de camioneta, entonces cuando pasamos toda la otra no la atamos, no la pasamos. Y antes sí, la teníamos enganchada bien. 3-5-6-2-44-60-15, ese es mi número. Y si no por redes sociales, en Instagram, por suerte hay mucha gente que estuvo publicando también. Gracias por ver el video.